Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cervezódromo, nuevo vídeo, nueva cata. Hoy nos tomamos una duquesa de Borgoña, una Flanders Red Ale. Vamos a ver qué pasa con este misil, una cerveza que no te va a dejar indiferente. El nombre de duquesa de Borgoña viene de María de Borgoña, que fue una duquesa de los Países Bajos. Fue conocida a pesar de vivir muy poco, no se vivió 25, 30 años, muy muy poquito. ¡Hasta luego, nunca! Porque concedió la carta del privilegio, que es un poco en base a lo cual los Países Bajos mantuvieron su independencia. En fin, ah, por cierto, fue también la madre de Felipe el Hermoso. Todo esto es como Jordi Hurtado, me lo sé porque la acabo de mirar, que no tengo ni idea. Y como esto no es un canal de historia, vamos a liarnos con la cerveza. Vamos a hablar del estilo. Venga, el estilo, una Flanders Red Ale. Aquí tenéis la ficha que os la podéis descargar, tenéis todo el link en la descripción. Bueno, particularidades de este estilo, de esta cerveza. Pues el tono rojizo, un aroma y una cerveza muy muy compleja y con un punto ácido, agrio, llámalo como quieras. No avinagrado. El vinagre y el avinagrado es inapropiado. ¿Cómo la elaboran? Pues bueno, es una cerveza que hacen además con mezcla de dos cervezas, una añejada y otra más joven, las guardan en barrica. Y entonces eso da lugar a una suerte de cervezas con un abanico o un espectro de sabores muy muy amplio. Vamos a ver esta cervecita rojita cómo nos sabe. Venga, lío, síntomas falsas. Cuídame. No cuido, no cuido. Dejad de mor... La echamos en copa de cáliz, que se supone que es lo suyo, como buena belga que es. Bueno, no sé si... Venga, vamos con la apariencia. No sé si se apreciará bien. Hemos estado probando por todos los ángulos de la casa para intentar que se vean los tonos rojizos que tiene la cerveza. En cuanto a eso, a la estética, pues muy 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 conseguida. Son cervezas oscuras, que no turbias, y tienen unos tonos rojos, color rubí, dicen los más poéticos. Pues bueno, que son interesantes. La cerveza es bonita. La espuma, muy poco duradera, de color así un poquito beige, color crema. En ese sentido, todo correcto. Venga, vamos con el aroma. No la meneo porque está muy 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 cerca y tampoco voy a morrarme ahí al pilón, como se dice aquí en Aragón. El aroma, complejo, tiene un punto de afrutado. Y luego la otra cosa que le noto yo, es un poco como si fuera abinada, ¿vale? Un vino como añejo, huele un poco, o quiere olerme como a bodega. Mi chica ha dicho que a su gusto, a su olfato, es más bien como ha champanado. Un poco con los matices o la percepción de cada uno, por ahí van los tiros. Bien, correcto también. Y ahora sí, lo de siempre, al lío. Vamos a probarla, que para eso estamos aquí. Os aseguro, esto no lo estoy diciendo, está preparado. No os va a ser indiferente, de verdad. A ver, esto es una tontería, no nos va a cambiar la vida, pero ¿veis ese circulito que hace ahí? Parece un atolón de burbujitas. Nada, lo he grabado simplemente por aquello de la curiosidad. Vamos a seguir con el tema del sabor. Os digo descriptores. Vale, la cerveza está buena. Tiene que irte, tiene que estar preparado también para saber que no es una cerveza al uso. El sabor principal que le notamos nosotros es, sin duda, un toque chispeante, ha champanado, ha champanado por la textura más que por el sabor, ¿vale? A lo mejor el regustillo un poco sí. Pero sobre todo, el sabor que más nos caracteriza a nosotros dos, después de haberlo probado varias veces porque es complejo y demás, es asidra. Como una asidra efervescente. El punto de regusto de la fruta, más que a lo mejor a la cerveza, que le he estado leyendo por ahí en la carta, que debería saber, a mí incluso también me evoca más a la manzana. A ese punto, ácido. Las maltas tienen también un buen soporte. Ya sabéis que yo tampoco soy muy bueno con esto. Y bueno, en términos generales, una cerveza compleja, asidrada, amaderada, chispeante, buena. También te digo que si no te va ese tipo de sabor, no estás preparado para eso, no va a haber término medios. O la amas o la odias. Por aquello de acabar la cata, pues bueno, los otros aspectos. El cuerpo medio, medio bajo, con una efervescencia muy finita, no es una carbonatación excesiva. El retro gusto perdura, permanece y te deja ahí un poquito un sabor como dulce, ácido dulce. La cerveza está continuamente jugando con eso. En teoría, según otras cartas que he visto por ahí, tendría que tener otros matices la cerveza. Yo no se los he encontrado. También creo que la duquesa de Borgoña no hay dos veces que me la beba que me sepa igual. Yo creo que esto se debe, pues eso, al tema de la mezcla, a la guarda y demás. Es una cerveza que está expuesta a demasiadas variables. En cualquier caso, una muy buena cerveza que os aconsejo a los adeptos tenerla en la cámara, como no, y a los que no, pues a probarla de vez en cuando, pues porque es una cosa diferente que está muy, muy, muy bien. No me atrevo a ponerle una nota, le pondría, desde luego, un notable, un sobresaliente, una muy buena cerveza. Y bueno, chicos, no me quiero enrollar mucho más. Hasta aquí llega la cata de Cervezodromo. Os voy a contar un chistecito aprovechando que la cucu está despistada. Doctor, doctor, es que tengo un problema. Dice, ¿qué problema tiene? Dice, pues que no distingo los números de los colores. Dice, pues vaya marrón, por culo telenco. Venga, chavales, nos vemos en otro vídeo de Cervezodromo. Salud y a pasarlo bien. ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! Gracias.